Me solidarizo con todos los combatientes de Malvinas que pretendían que se juzgaran los vejámenes y las torturas que habían sufrido cuando fueron a pelear por la patria y se les negó la personería o se les negó la posibilidad de hacerlo. Yo espero que vayan a la Conta Interamericana de Derechos Humanos. Estoy segura que van a ser atendidos, porque no podemos pasar por alto la tortura y los vejámenes que sufrieron nuestros combatientes en Malvinas cuando fueron a dar la vida por la patria, por todos nosotros. No se puede olvidar eso. La Escuela de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, situado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, ex ESMA, desarrolla en el curso virtual Malvinas y Derechos Humanos, orientado al público en general, con el objetivo de profundizar el conocimiento sobre la causa y la cuestión Malvinas, reivindicando la identidad de nuestro pueblo en la lucha por la memoria, la verdad, la justicia y la soberanía, en el marco de la democracia, y reafirmando la voluntad de paz y desarrollo de Argentina y América Latina en la región y en el mundo. Tenemos claro que Malvinas es una causa justa y un significante muy cargado en la historia de nuestro país. Pero también sabemos que la aventura bélica encabezada por la dictadura cívico-militar en el año 1982, con el fin de perpetuarse en el poder, echó por la borda todos los esfuerzos diplomáticos que se hicieron durante años en pos de recuperar las islas, y nos alejó aún más de la posibilidad de reconstruir nuestra integridad territorial. Por eso reafirmamos la vocación de paz de la República Argentina, desarrollando un programa que abordará el vínculo entre Malvinas y derechos humanos a lo largo de tres módulos. Primero, Historia de las Islas Malvinas, el origen de la disputa de soberanía. Segundo, Recursos Naturales y Geopolítica en el Atlántico Sur, Razones e Intereses de la Usurpación. Y tercero, Malvinas en perspectiva histórica, memoria, verdad, justicia y soberanía. El curso se desarrollará en la plataforma virtual de la Escuela de Derechos Humanos, www.campusdh.gov.ar Con esta iniciativa, esperamos fortalecer los principios de memoria, verdad, justicia y soberanía, que desde el año 2003, son guía de las políticas públicas del Estado Nacional sobre la cuestión Malvinas. Inscribite www.campusdh.gov.ar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!